Seguramente entraste aquí porque te interesó el tema de portada y te estás preguntando ¿Y qué es el principio de Pareto? Pero primero conozcamos ¿Quién fue Pareto? Su nombre completo era Vilfredo Federico Pareto y también fue un economista, filósofo y sociólogo italiano. En 1896 Pareto observó que el 80% de las tierras en Italia eran propiedad de sólo el 20% de la población y también notó algo interesante con el 20% de las plantas en su campo. ¿Qué notó? Bueno, notó que el 20% de sus plantas en el campo producían el 80% de las frutas. De esa observación que hizo este hombre y lo que después él concluyó viene lo que muchos en la actualidad conocen como principio o ley de Pareto, regla del 80-20, ley de los pocos vitales o también principio de escasez de factores. A mí me gusta decirle el principio de Pareto, pero entonces ¿Qué es el principio de Pareto? Este principio establece que el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Es decir, que la mayoría de los grandes resultados se deben a pequeños factores claves. Este principio no es una ecuación matemática formal y además puede ser utilizado como una herramienta para mejorar la eficiencia y la productividad en cualquier área, hasta en la más mínima, como por ejemplo en la economía, en los negocios, la gestión de trabajo, los deportes e incluso, como dije, en la más mínima, hasta en nuestro hogar. La mayoría de nosotros, si vamos a nuestro armario y miramos nuestra ropa, por muy grande que sea el armario y por mucha ropa que tengamos dentro de él, ¿no es curioso que siempre nos ponemos la misma ropa? El 20% de la ropa del armario la usamos el 80% de las veces. La usamos por gusto, comodidad, facilidad, rapidez, entre otras cosas. Pero la realidad es que hay ropa que no la hemos usado, la utilizamos rara vez o para eventos especiales. Bueno, y en los idiomas sucede lo mismo. ¿Cómo podemos usar el principio de Pareto al aprender un idioma? Lo podemos usar aprendiendo el 20% de los vocabularios y expresiones más utilizados en el idioma que ustedes deseen hablar. Esto lo hacemos primero que nada por medio de listas de vocabularios comunes que pueden encontrar en internet, pero esto lo vamos a hablar al final. Y uno podría preguntarse, ajá, usando el principio de Pareto, ¿yo tendría que aprender el 20% de los vocabularios para lograr un 80% del dominio del idioma? Y sí, pero ahora vamos a imitar un poco a Vilfredo Pareto haciendo un nuevo porcentaje, porque recuerden que su fórmula también es conocida como la ley de los pocos vitales. Así que voy a poner un ejemplo con el idioma que como instructor enseño en este canal, en Jove Idiomas, el idioma chino mandarín. Hablando de este idioma, el chino mandarín, es interesante saber que un diccionario de chino mandarín puede contener entre 50.000 hasta 100.000 entradas de caracteres individuales o compuestos. Y hay que tener en cuenta que cada carácter chino puede tener múltiples significados y pronunciaciones. Por lo tanto, el número total de palabras que se pueden derivar de estos caracteres es mucho mayor que el número de entradas en un diccionario. Y ahora, llevándolo a nuestro propio idioma, todos los que estamos aquí viendo este video, nosotros como nativos de español no les recomendaríamos a ningún estudiante de español que aprenda palabra por palabra de un diccionario, ¿verdad? Porque la realidad es que si nosotros hablimos un diccionario de español, hay muchas palabras de las cuales ni tú ni yo usamos, e incluso no sabemos el significado correcto y por ende no sabemos cómo utilizarlo en una conversación. Y no nos ofendemos, porque eso depende de muchos factores. Por ejemplo, el área de estudio, el nivel de educación que tenga una persona, su experiencia personal o incluso hasta su entorno de vida. Volviendo a hablar del idioma chino, en un estudio realizado se descubrió que una persona nativa y universitaria puede saber alrededor de 30.000 palabras y de 8.000 a 10.000 caracteres chinos. Y un erudito oculto en la materia, en el idioma, podría conocer alrededor de unos 20.000 o más caracteres. Sin embargo, como les mencioné, estos números son estimaciones. Pueden variar ampliamente según la persona y su entorno. Ok, entonces acabamos de hablar que un diccionario puede tener entre 100.000 entradas o palabras y una persona nativa o universitaria solo domina unas 30.000 palabras. Ahora, para tu felicidad, te dejo buenas noticias. Estas 30.000 palabras no las usa un nativo de manera frecuente, porque son en realidad vocabularios pasivos. Y el vocabulario activo en realidad gira a las 10.000 palabras. Así que vamos bajando, ¿me explico? De 100.000 que tiene un vocabulario, 30.000 utiliza un nativo y 10.000 en este caso un vocabulario activo de habla cotidiana. Ajá, pero seguramente te estás preguntando, ¿y qué son los vocabularios activos y pasivos? El vocabulario activo se compone de las palabras que una persona usa regularmente en su comunicación diaria. Es decir, las palabras que se usan con frecuencia, que se conocen muy bien. Estas palabras suelen ser las más relevantes para la vida diaria de una persona y son fácilmente reconocidas y utilizadas en la comunicación del día a día o en nuestro entorno de vida. Y por otro lado, el vocabulario pasivo se refiere a las palabras que una persona conoce o ha escuchado, pero que no utiliza con frecuencia en su comunicación diaria. Estas palabras pueden haber sido aprendidas a través de la lectura, la televisión, la música, la educación o la interacción con otros hablantes, pero no se utilizan regularmente en la comunicación diaria. Y en mi experiencia y en el de otros hablantes de diferentes idiomas, es el vocabulario activo el que debemos aprender primero para poder tener resultados deseados. Entonces, volviendo a la cuenta estimada que hablamos hace un rato, en cuanto a los vocabularios chinos, que un nativo domina alrededor de unos 30.000 vocabularios, 30.000 palabras. Sacando el cálculo estimado del 80-20, o sea, 80% de la fluidez que tengamos, se debe al 20% de los vocabularios que aprendamos. Entonces, determinamos que el 20% de 30.000 es igual a 6.000. Sí, 6.000 vocabularios. Y es curioso que para los que están aprendiendo chino mandarín o desean aprenderlo, hay un examen que se llama HSK. Han yu shui ping haoshi. Este es un examen estandarizado de chino mandarín, que se encarga de evaluar la capacidad de los examinados para, en este caso, saber qué nivel tienen del idioma chino. La tercera versión, llamada HSK 3.0, sacada del año 2021, incluye más vocabularios y varias mejoras en comparación con las versiones anteriores del examen. Seguramente te preguntarás, ¿y a qué viene el caso de esto, Anderson? ¿Y qué es lo curioso? Ok, lo curioso es que el HSK 6, que es el último de los niveles intermedios, recomienda aprender 5.456 palabras activas. Y esto es lo curioso, con eso hablaría fluidamente. Como ven en la imagen, en la pantalla, cada nivel tiene una meta de vocabularios por aprender y además cada nivel potencia en el estudiante nuevas habilidades. Por ejemplo, en el HSK 1 se evalúa la capacidad de comunicarse en chino en situaciones cotidianas básicas, mientras que el HSK 2 evalúa la capacidad de comunicarse y entender en situaciones cotidianas simples. El HSK 3 evalúa la capacidad de comunicarse en chino en situaciones cotidianas más complejas. Y el 4 ayuda, en este caso, en situaciones más complejas y abstractas. Ahora, las personas que cursen el HSK 5 tienen la capacidad de comunicarse en chino de forma efectiva en una amplia gama de situaciones. Y las personas que aprendan los vocabulares del HSK 6 y también sus estructuras, están cualificadas para comunicarse en chino con fluidez y precisión en situaciones complejas y abstractas. El HSK 3.0 incluye palabras y frases más avanzadas que los niveles anteriores. Para utilizar el vocabulario del HSK 3.0 y aplicar el principio de Pareto con estos vocabularios, te recomiendo seguir los siguientes pasos. Pero ojo, esto puede servir también para listas de vocabularios en cualquier idioma. Identifica las palabras claves. Utiliza la lista de vocabularios del HSK 3 para identificar las palabras y frases más comunes que se evalúan en cada nivel. Puedes encontrar esta lista en internet o en materiales de estudio para el examen del HSK. Crea una lista corta. Una vez que hayas identificado las palabras claves, ahora crea una lista un poco más corta del 20% de las palabras que se utilizan con más frecuencias en el HSK 3.0. Y después puedes utilizar herramientas en internet o aplicaciones para ordenar estas palabras por frecuencia de uso. Aprende y domina las palabras claves. Enfócate en aprender y dominar las palabras claves que has identificado. Puedes utilizar materiales de estudio como libros de textos, aplicaciones, hasta canales de aprendizaje como este, o idiomas, y también otros más. También esfuérzate por practicar la pronunciación y uso de cada palabra en contextos reales para asegurarte de que ya las estás dominando. Aplica las palabras claves. Una vez que hayas dominado las palabras claves, utilízalas en situaciones reales de comunicación. Puedes también practicar con hablantes nativos, profesores cualificados, o participar en grupos de conversación o de estudio del idioma. Utiliza también aplicaciones de aprendizaje de idiomas que te puedan permitir practicar habilidades de conversación, o también permitir mejorar tu pronunciación. Al seguir estos pasos, podrás utilizar el principio de Pareto para enfocarte en las palabras y frases más importantes del vocabulario en tu nuevo idioma. Y claro, al dominar todas estas palabras, podrás mejorar tu capacidad de comunicación y avanzar en tu aprendizaje de tu nuevo idioma. Si te gustó este contenido, te pareció instructivo, dale me gusta y comparte. Y en la caja de comentarios, por favor, dime qué idiomas te interesa aprender o cuáles idiomas ya dominas. Ah, y una última pregunta. ¿Crees que esta lección puede ayudarte a ponerte metas realistas con tu nuevo idioma? Coméntame lo que piensas aquí abajo en los comentarios. Se despide tu facilitador de chino mandarín. ¡Gracias! ¡Gracias!